¿Qué es la mano de Dios? Y hago todos los planes de los que frustran los carnavales, yo te digo sinceramente fue casi una oración expedir esta mañana que si hiciera una decisión divina que se haga esta noche de los corzos porque era muy importante y si Dios no quería que se haga que no se haga y realmente parece que hubo una respuesta porque no llovió, tenemos una noche realmente preciosa y tenemos un marco de público, no me animo a decir pero más de 10.000 personas seguramente hay acá en el corsódromo de la ciudad de Villángela, una fiesta realmente formidable con muchísima visita, con amigos de todas partes, de distintas partes del país, que era una pena suspender y dejarlos ahí en un hotel frustrado en su viaje porque querían ver los carnavales de Villángela. Ya anoche realmente la noche de los niños teníamos que haberla hecho pero bueno, escuchando voces de afuera dije no, vamos a suspender porque si no parece que uno fuera muy loco, ¿no? pero hoy dije no, hoy fue una cuestión de fe, es realmente una respuesta y acá estamos, terminando la noche de los carnavales, una de las mejores noches de los carnavales de la ciudad de Villángela. Y el reconocimiento le agradezco profundamente a Elida Cuesta, a la querida Elida Cuesta, al querido diputado Ságer y diputado Sánchez porque me han traído una distinción que realmente estas sorpresas a uno lo sacan del eje porque uno no está rebuscando reconocimientos ni nada por el estilo y vienen y te reconocen el trabajo y realmente es una satisfacción personal, yo no lo voy a negar pero trabajamos por la gestión, trabajamos para tener buenos carnavales, trabajamos para que la gente disfrute de esta fiesta y bueno, este reconocimiento no lo voy a negar es un placer personal que uno le da pero no me cambia la vida, es decir, seguimos trabajando y seguimos desde el llano trabajando, todos armonos observados hoy el palco fue del gobernador del Chaco y su gente, hoy no hubo ni un funcionario prácticamente de la municipalidad en el palco porque se lo cedimos porque es una cuestión de nobleza, se lo cedimos al gobierno de la provincia del Chaco igual que el acto, nosotros no nos empuja el protagonismo sino que la gente vea que esto es una fiesta y es verdaderamente una fiesta, yo estoy en una mesa con mis hijos, con mi familia realmente disfrutando y veo que la gente disfruta mucho de esta libertad que tenemos acá en la ciudad de Villángela y este respeto por los demás que tenemos en la ciudad de Villángela quedó oficialmente inaugurado y como dijo el intendente PAP, no solo hoy se usa por los corzos pero es un espacio que se va a usar para una multiplicidad de actividades que vamos a tener aquí, fiestas patrias, desfiles, actividades culturales, actividades sociales, realmente el cambio que tuvo este lugar de atrás del achaco sobre la avenida Artigas, realmente es copernicano, era un yuyal y hoy es un espacio de luz era un espacio denominado tristemente como la zona roja donde hay explotación de mujeres realmente es una vergüenza que tenemos que asumirla y hoy no está más aquí hoy es un espacio de luz, un espacio de familia, un espacio donde seguramente con el transcurso del tiempo va a estar cada vez más bello y como dijo el querido gobernador Oscar Domingo Pepo, es uno de los corsódromos que engalanan al carnaval del país está Gualeguaychú, está Corrientes y está Villángela, decir eso no es decir poca cosa y es el primer corsódromo de la provincia del Chaco, así que le damos gracias a la empresa Vialidad, a Seche, a Mingo Pepo como le decimos cariñosamente acá en Villángela, por esta obra que hizo y realmente queda para la posteridad los hombres pasan, las obras quedan